Música 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 En 3, 2, 1, tiempo Yo porque tomo la iniciativa, y en Gil yo te conlojo Pues he recorrido toda tu vida Te he ganado tantas veces en la vida Y es más que noticias, se volvió parte todos los días Todos los días se ha metido en movida Y su instinto en el laberinto no le hace encontrar salidas Rap de todas las movidas El detalle de que las calles no pasan por mis avenidas Yo te mato por instinto y porque soy agresivo Me pierdo en el laberinto pero nunca estoy perdido Entiende el sentido lo que digo, no te he perdido Porque recuerdo que Apoli iluminó mi camino En primer lugar, que está perdido Empezando por sus palabras que no han encontrado un buen sentido ¿Entiendes? En todos los lugares yo te he ganado y he pasado eso, tú lo sabes No cuentan el sentido porque fue un chiste Y en la duda todo el mundo sabe que se encuentra el petiche Así que dime lo que a ti prolifera Yo soy el mejor rapero que tocó la espera Última, espera que me hable de la duda a mi canal Algo le tengo que explicar Algo te voy a explicar Dudas de todo, pero no puedes dudar De nada más Tengo rap a tomar altura, estructuras que son muy oscuras, nada puras De verdad que sí tenía mis dudas Por su forma de actuar, no sé si es que eres Pedro o eres un Judas No soy Judas ni Pedro, es más, la duda se quedó en el tiempo Ven, llegó el momento, ahora te lo contesto No soy Judas ni Pedro, tan solo soy tu viejo ¿Eres mi viejo? ¿Eres mi viejo? Me lamento en los primeros que siguió tus consejos De verdad que no me acomplejo No seguí tus pasos, por si acaso llegué más lejos ¡Oh! En serio, hoy día con mis rimas te voy a extinguir Hay mi forma de vivir, hay mi forma de morir Eres iguales, coge la forma en que quieres ¡Suscríbete al canal!